Rav Kruska pronuncia un sermón ante la comunidad ortodoxa judía de un barrio del norte londinense, y en ella habla de la creación del mundo, manifestando que sólo los seres humanos tienen libre albedrío y por tanto la capacidad de desobedecer, ya que los ángeles no pueden desviarse de sus propósitos y las bestias siguen sus instintos. Y de pronto, y en medio de su sermón se desvanece. Rannit Kruska, su hija, trabaja como fotógrafa en Nueva York, recibiendo una llamada mientras hace un reportaje a un hombre completamente tatuado. Desolada, va a un bar a tomar un vino y hace el amor con un desconocido en el baño, yendo luego a patinar sobre hielo y, sintiendo que le cuesta respirar, rasga su camiseta. Viaja hasta Londres y va hasta la casa de su amigo, el rabino David Cooperman, que se sorprende, pues no le esperaban, sorprendiéndose también sus tíos, Mosé y Frume. David le explica que murió de neumonía, diciéndole que puede quedarse en su casa, pese a que ella le nota aún enfadado por el hecho de que se marchara sin avisar. Le pregunta si está casado, respondiendo al que sí, desde hace ya tiempo, apareciendo entonces en la cocina, donde están, Esty, su mejor amiga, que le dice que la ve muy neoyorquina, preguntándole a Anip si le gusta la mujer de David, hasta que se da cuenta de que es ella esa mujer, sorprendiéndole de que no se lo contara, diciéndole a Esty que desapareció, comentándole luego a David que le parece increíble que se casara con Esty, pues siempre estaban los tres juntos, diciéndole el que ella se marchó. Le dice que habría ido a ver a su padre si le hubiera avisado de que estaba enfermo, diciéndole David que su padre no quería que se enterara y que le viera tan mal y le pide que esa semana la lleve con honor. Acude al entierro, observando como desde delante, donde va con David, que preside la comitiva, Esty no para de mirarla. Luego, ya en casa, Esty le prepara la habitación de invitados, preguntándole a Anip, al ver que la mira, si la ve mayor y le pregunta si prefiere que se vaya, respondiéndole que haga lo que quiera. Lee en el periódico la noticia de la muerte de su padre, muy alabado por todos, indicándose en el mismo que murió sin hijos, algo que le duele, observando que todo el mundo le adora, mientras que ella se pregunta si le quería, reconociendo que se llevaba mejor con él, que era su discípulo favorito, que con ella. Les pregunta si les va bien el matrimonio, respondiendo el que sí, que son muy felices. Cuando David se despierta por la mañana, Esty ya despierta se abalanza sobre él y lo besa con pasión. Ranit acude al cementerio judío, donde tres jóvenes oran ante la tumba de su padre, aunque cuando ella les dice que es su hija, ellos se marchan. David lleva a Esty al colegio donde da clases, reincorporándose al trabajo tras un tiempo. También David enseña a interpretar las escrituras a sus alumnos. Por la noche David y ella hacen el amor. Cuando por la mañana va Haranit con una falda corta y unas medias de fantasía nota que David la mira mal, pues tienen que ir a comer con el rabino y su mujer. La mujer del rabino le comenta que fue un fuerte golpe perder a su madre y a su padre a continuación, con ella fuera, habiendo pensado que no volverían a verla. Ella le comenta a su tío Mosé, que también está en la cena, que le gustaría hablar de la casa, diciéndole a su tío Mosé que para eso vaya a verle a su despacho, aunque ella insiste en que le gustaría vender la casa cuanto antes, diciéndole que puede quedarse con los candelabros para dejárselos en herencia a sus hijos, aunque Haranit le asegura que no los tendrá. La mujer del rabino la anima a casarse, pues, dice, no es bueno envejecer sola, diciendo ella que podría casarse sin amor y acabar deseando suicidarse por un matrimonio sin amor. Dice tras ello que desea retirarse, pues está agotada por el jet lag, pidiéndole este a David que la acompañe hasta casa. Mientras caminan hacia esta le pregunta si cree que su padre sabía que le quería, respondiéndole David que sí. Al día siguiente acude a la fábrica de pelucas de su tío Mosé y se coloca una como las que suelen ponerse las mujeres judías ortodoxas. Su tío le da un manojo de llaves para que vaya a la casa de su padre para recoger los objetos personales, preguntándole ella si le ayudará a venderla, pasándole su tío el testamento y pidiéndole que lea la cláusula 3, tras lo que le explica que su padre dejó la casa y todo su contenido a la sinagoga. Su tío, enfadado, le dice que un padre debería poder contar con su hija para cuidarlo en sus últimos momentos, a lo que ella le responde que no sabía que estaba enfermo, diciéndole su tío que no lo sabía porque no estaba pese a ser todo lo que tenía, diciendo que debe dolerle no haber recibido su perdón. Un día, mientras hace la compra, Esti se encuentra en el supermercado con una conocida, que le dice que ha visto fuera a Ranit, por lo que Esti acelera su marcha, viéndola en efecto al salir, acercándose a ella y acompañándola a casa de su padre, donde puede observar que está todo aún sin arreglar, como cuando estaba enfermo. Ranit le dice a Esti que no va a acudir al Gésped, donde se honrará al difunto, pues no tiene sentido, por lo que cambiará el billete. Le dice que lamenta no haberle hecho nunca una foto a su padre, que, recuerda, se pasaba el día encerrado estudiando la toure y los comentarios y debate sobre esta. Gracias a lo cual, le recuerda a Esti, ellas pudieron hacer lo que quisieron. Le pregunta a Esti si cree que debía volver antes, acercándose esta, que le besa la mano y la abraza y le dice que no cree que deba volver, tras lo que la besa en los labios, dejando a Ranit confusa por un momento, aunque enseguida responde, para luego separar a Esti y marcharse de la habitación. Le dice luego a Esti que lo siente y, antes de salir de la casa es ella la que la besa, confesándole a Esti que fue ella la que llamó a Nueva York, cogiendo antes de marcharse los candelabros de plata de su padre que mete en su carro de la compra. Le pregunta luego por qué se casó, en vez de marcharse, recordándole que su padre siempre decía que iba a envejecer sola y sin alegrías y que David era un buen muchacho y la animaba a casarse con él. Le cuenta que, cuando ella se marchó a Estados Unidos, ella estuvo enferma de la cabeza y su padre tenía miedo y pensaba que se curaría al casarse. Después empezó a dar clases y para ella fue muy importante enseñar a las niñas a valorarse a sí mismas. Le pregunta a Ranit si es feliz, respondiéndole esta que sí. Le pregunta también si ha estado con otras mujeres, diciéndole que no, diciéndole Esti que ella tampoco, aunque le siguen gustando solo las mujeres. Van hasta un parque donde, recuerdan, se besaron por primera vez y luego, ocultas tras unas vallas vuelven a besarse de nuevo, hasta que les interrumpen unas luces que se encienden. Esti se marcha deprisa tratando de evitar que la vean, apareciendo un matrimonio, reconociendo la mujer a Ranit, a la que le pregunta si la que estaba con ella era la mujer del rabino, respondiendo Ranit que no. Pero al día siguiente, la directora del colegio llama a Esti a su despacho debido a que la pareja que les vio hizo una queja por su comportamiento. Cuando sale, Ranit la espera afuera, observando que Esti está muy nerviosa, lamentando haberse comportado como una adolescente, pese a que es muy devota y le importa mucho la religión, diciéndole Ranit que se marchará al día siguiente, aunque Esti le dice que no es eso lo que quiere. Ranit le pide que se vaya con ella a cualquier otro lado, tras lo que cogen el metro y van hasta el centro de Londres, donde pasean y se besan en un callejón sin miedo a ser vistas por ningún miembro de su comunidad, yendo tras ello a un hotel, para, ya sin ningún testigo, dan rienda suelta a los deseos hasta ese momento contenidos. Tras hacer el amor, Esti le cuenta que pensaba y se imaginaba a ella en Nueva York y tenía en cuenta la diferencia horaria y sabía cuándo estaba despierta o durmiendo. Recuerda también el momento en que el padre de Ranit las descubrió y pidió a Dios que lo fulminara. Ranit le pide después que pose para ella, pues desea una foto suya. Cuando David regresa a casa, no está todavía Esti, que se disculpa por su tardanza, viendo cómo él empieza a acariciarla libidinosamente, apartándolo ella. A la mañana siguiente, al ir al baño, tiene varias arcadas. Luego, David le cuenta que la señora Sapiro puso una queja formal contra ella y Ranit, y le pregunta si dijo la verdad, reconociendo ella haber besado a Ranit. Él se enfada y le pregunta qué está haciendo y si quiere volver a sufrir, preguntándole si Ranit le pidió que volviera con ella, pues está seguro de que ella volverá con sus amigos. Esti le confiesa que fue ella la que hizo llegar a Ranit el mensaje sobre lo de su padre porque quería que volviese. David le dice que Ranit se está aprovechando de ella, pero Esti lo niega y le dice que ella quería que pasase y que cuando eran pequeñas ya pasaba y siempre fue así y ella siempre la ha querido. Ranit le aconseja que se separe, pero ella se pregunta a dónde quiere que vaya. Durante la comida, Ranit anuncia que tiene ya billete y se marchará esa noche y que espera que vaya bien el Gésped, para el que fueron algunos judíos de otros lugares, indicando David que ahora seguro que sí. David le pregunta a Esti que intente explicarle lo que desea, aunque ella indica que no puede. Ranit se despide de Esti, que le pregunta si irse es más fácil, respondiéndole que ni mucho menos. Cuando se marcha y mientras David duerme, Esti sale de casa y sube al metro, yendo a una farmacia y luego a un hotel. Ranit se despierta en un banco del aeropuerto, recibiendo antes de marcar una llamada de David, al que le dice que Esti no está con ella. Finalmente, no coge el avión. Regresa y acompaña a David a la casa de su padre, aunque tampoco la encuentran allí. La busca también junto al árbol donde se besaron por vez primera antes de regresar a casa, donde David le dice que ojalá que no la hubiese avisado, diciendo Ranit que hizo lo correcto, y no como él, que ni siquiera se lo dijo, diciéndolo que no lo hizo porque estaba protegiendo a su mujer. Esta baja entonces del piso superior y le pide que le dé la libertad. David le dice que estaba aterrorizado de no encontrarla, excusándose ella diciendo que no quería que se preocupara, tras lo que le anuncia que está embarazada, pese a lo cual, lo mejor es que no sigan juntos, pues ella nació en esa comunidad y no tuvo elección, pero desea que su bebé tenga la libertad de decidir, y por ello insiste en pedirle su libertad. David coge su maleta y se marcha. Esti y Ranit acuden juntas al Gésped, diciéndole a su tía Frume que no quiere disgustar a nadie, que solo desea homenajear a su padre. En la sinagoga se colocan en el lugar reservado a las mujeres, proponiéndole a Ranit que se vaya a vivir con ella a Nueva York. En la ceremonia, Mosé presenta a David como el hijo espiritual y discípulo del Rab Kruska, aunque cuando éste comienza a hablar se siente inseguro y señala que no puede seguir con su charla, indicando a todos que les acompaña la única hija del rabino, Ranit, tras lo que recuerda que en sus últimas palabras, el Rab Kruska habló de elección y de libre albedrío, algo solo inherente al ser humano, tras lo que le indica a Esti que es libre, para a continuación rechazar el puesto que se le ofrece, pues, indica, le falta el entendimiento necesario para ello. Esti sale tras él y lo abraza, haciéndolo tras ellos Ranit, que los observa desde la distancia hasta que David la anima a unirse a ellos en su abrazo. Ranit prepara de nuevo sus maletas, en las que mete los candelabros de plata que rescató Esti de su casa. Trata de marcharse sin hacer ruido, aunque David la sorprende y le ayuda a bajar con la maleta, encontrando a Esti durmiendo en el sofá, despidiéndose sin ningún abrazo. Pero ya en el taxi escucha que Esti la llama. Sube al taxi y la besa, diciéndole Ranit que será una madre increíble y que seguirán en contacto, tras lo que vuelven a besarse antes de reanudar su marcha con los ojos llenos de lágrimas. Le pide luego al taxista que se desvíe un poco y paran en el cementerio, donde se dirige nuevamente a la tumba de su padre, a la que le hace una fotografía antes de despedirse. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte ya que subiré más vídeos así. Gracias. Gracias.